Siguiendo la petición de Victoria, de Vicky, aquí estoy mandándose un saludo a todos los asistentes del Travel Bloggers Meeting en Barcelona. Estoy, es muy fácil saber dónde estoy, estoy en Amsterdam, es la ciudad donde estoy viviendo ahora mismo. Soy Víctor Alonso y soy uno de los miembros del grupo de editores de Diario El Viajero. Vicky me ha preguntado qué es para mí viajar y la verdad que para mí viajar no es más que vivir. Considero que el hombre es un ser nómada desde que nace y ese hecho de su nomadismo implica que desde que nacemos estamos viajando. Por lo tanto para mí viajar es vivir. Ahora voy a ir a por mi bicicleta y como ya sabéis casi todos vosotros es medio de transporte más usual aquí en Amsterdam. Quiero enseñarosla, es muy simpática. Marc Twain, que siempre decía que yo no viajo por ir a ninguna parte, simplemente viajo por viajar, por moverme, por estar ahí. Pues ahora me voy a ir a dar un paseíto. Así que hasta pronto y un saludo muy fuerte a todos. Un beso muy fuerte, Vicky. Hasta pronto. Vicky. 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 Gracias por ver el video.